La medida es adoptada para proteger al pueblo en el momento en que el gobierno comenzó a entregar la regalía pascual. En una nota informativa emitida por la policía se precisa que las labores de prevención serán de mayor impacto en áreas previamente identificadas como vulnerables, tales como centros comerciales, sucursales bancarias y zonas residenciales. En República Dominicana, a principio de enero de este año 2012, la criminalidad bajó a 19 muertos sin mil habitantes. Es decir que todas las sociedades están advocadas lamentablemente a tener que lidiar con hechos violentos. En el operativo participarán efectivos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de seguridad del Estado. Se está iniciando el proceso en las diferentes instalaciones militares. Ya están dándose la alerta de que comiencen entonces ellos a aportar el patrullaje en las zonas adyacentes, como dije anteriormente, a la policía para que ellos tengan menos zonas de responsabilidad en las diferentes provincias. Dijo que prestarán 600 militares a la policía para el trabajo preventivo. Mientras, el ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, consideró que debe articularse una política desde el Estado para enfrentar la delincuencia. En cuanto a los aparatos de sanción, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, hay que hacer más hincapié, mucho más hincapié, en una política disuatoria y preventiva. Y ahí hay una gama de medidas que hacer. Lo que te estoy diciendo, eso no es responsabilidad de los mandos. Ernesto Trinidad, Informativos de Lentías.